Mabel Recibamos con un fuerte aplauso A la elegancia hecha realidad Ella es Mabel Un poco más Y a lo mejor nos comprendemos luego Un poco más Que traigo aroma de cariño nuevo No me vas a acabar Quisiera hablar con el encargado de Crimenes Homicidios. ¿Qué se te ofrece? A tu amiga Danila la encontramos muerta en la madrugada del 9 de noviembre en Punta Alacrán Tenía 27 puñaladas en la espalda Oye, ¿y no sabes nada acerca del crimen del mushe? Sé lo mismo que saben todos, pero así, bien, con detalle, pues... No ¿Quién te dio estas fotos? Las encontré en casa de Danila Y quizá fueron las últimas fotos que se tomó No 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 No